Mi nombre es Paloma Zapata, soy originaria de Rosarituja, California y soy coach asistente del equipo profesional. Básicamente lo que nosotros hacíamos era escautear al equipo contrario, tratar de buscar las estrategias para cada partido, llevar las estadísticas en los partidos que tenemos en casa y estar atentos a otras acciones para apoyar al coach cuando se necesitará. ¿Qué es lo que te ha hecho en la universidad? ¿Qué es lo que te ha hecho en la universidad? ¿Qué es lo que te ha hecho en la universidad? Estuve hasta el 2019 con ellos y luego tuve que partir para seguir creciendo, seguir aprendiendo, salí de la ciudad cinco años y hasta hace poco en enero de este año regresé a casa. Y pues afortunadamente tuve la oportunidad de que me llamaran, Andrea y Alberto Camacho platicaron conmigo, me comentaron sobre la oportunidad de ser coach asistente y pues cuando me hablaron la verdad yo no me la creía, ¿no? Porque pues después de tantos años después de estar en la academia y ahora pertenecer realmente al equipo de casa, creo que fue algo maravilloso que me pasó. Creo que la dualidad de tener la pasión de un deporte y el trabajo. A mí me gusta mucho trabajar. Y ahora estando en la cancha a lo mejor no tanto como jugadora, pero estar ahí a la par, que una línea no se pare, creo que es un sentimiento que me queda para toda la vida y lo disfruto muchísimo. Puede escucharse muy, muy loco, muy trillado lo que voy a decir, pero creo que puedo ser un vivo ejemplo de ello. Trabajen mucho y sigan sus sueños. Cuando yo estaba pequeña tenía la idea, tenía la curiosidad de qué se sentirá ser coach de un equipo profesional. Y soñando, trabajando, trabajando duro, buscando oportunidades. Quiero que quede súper claro eso. Muchas veces las oportunidades se van a presentar y no van a ser para nosotros, pero eso no significa que nos va a dar para abajo o que esté mal. Creo que todos llegamos a nuestro lugar en el momento correcto y dénse la oportunidad realmente de seguir sus objetivos, de buscar por ellos, trabajarlos y todo se puede dar. Pues prácticamente el club me ha abierto las puertas desde que comencé mi camino como entrenadora. Siempre voy a estar agradecida con los directivos, con los coaches que me dieron esta oportunidad. Y pues básicamente, pues de verdad, Sonkis es un sentimiento, es una... Por ahí me decían el otro día, tú naciste con el ADN Sonkis. Y creo que eso se puede reflejar, ¿no? Desde hace muchos años que yo pertenecí a esta institución. Y es algo que siempre me voy a llevar en el corazón. Yo sé que esto solamente es el principio para muchas cosas bonitas que vienen. Y pues de mi parte planeo estar aquí y apoyar en lo más que se pueda para que este club siga creciendo y tratar de reflejar este sentimiento que yo tengo hacia el club para otras personas. Pues prácticamente los fans son la base de todo. Gracias a ustedes nos motivaban en cada partido, nos llenaban esa energía necesaria para poder seguir adelante. Y creo que ustedes son parte fundamental de todo esto, ¿no? Sigan el equipo, aunque ahorita no estemos en temporada. Viene mucho contenido muy interesante y esperamos verlos en la temporada 2025. ¡Vamos, Sonkis!